hola a todos bienvenido un día más a mi pequeño obrador hoy os traigo un postrecito para la hora del café muy rápido se hace con hojaldre unos lacitos de naranja con chocolate para la hora del cafecito mirar qué delicia y qué maravilla podéis hacerlo con los niños que yo sé que hay muchos niños que me ven así que podéis hacerlo con los niños el horno los papis pero mirar qué cosa más rica para la hora del cafecito se hace rapidísimo y quedan unos palitos deliciosos con la mermelada que más os guste pero yo en mi caso he puesto mermelada amarga porque le da un toquecito con el hojaldre y con el chocolate que quita el sentido así que si no te quieres perder el paso a paso y el procedimiento no te vayas y quédate por aquí porque como siempre voy a tener aquí los ingredientes vamos con los ingredientes pues vamos a necesitar hojaldre que ya lo venden refrigerado en los supermercados en este caso mermelada de naranja que lleva tropezones la mía yo la compro y lleva tropezoncitos por dentro un poquito de leche para pintar luego el hojaldre y un poquito de azúcar para espolvorearlo y luego para la puntita del lazo chocolate que lo fundiremos y mirar con estos poquitos ingredientes nos vamos a hacer unos lacitos de hojaldre con mermelada y chocolate para la hora del café que vamos 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 mirar vamos a desplegar como yo digo siempre con cuidadito porque esto comprado ya sabéis que vienen así y se pegan con el propio papel entonces extendemos el hojaldre vamos a precalentar el horno 200 grados calor arriba y abajo porque ya sabéis que el hojaldre quiere horno fuerte entonces vamos a coger nuestra mermelada vamos a echarla por aquí y si queréis hacer muchos llenáis todo el papel como yo digo toda la masa si sólo queréis hacer unos poquitos echáis hasta la mitad porque doblaremos para acá vale eso ya depende de la cantidad de lazo que queráis hacer o utilizar de masas de hojaldre porque si hacéis poquita cantidad pues con una masa si hacéis mirar los trocitos de naranja esta mermelada qué rica qué buena que es veis los trocitos yo voy solo para enseñaros la en la que voy a hacer la mitad y luego doblaremos para acá vale una vez tenemos la mermelada extendida cogemos el hojaldre y vamos a doblar por la mitad y vamos a juntar las partes y despacito vamos a estirar del papel y ahora vamos a presionar un poquito con nuestras propias manos vale vamos a cortar tiras más o menos de dos de ellos también esto o lo dejo a vuestra elección vale pero más o menos y estos trocitos como yo digo los vamos a retorcer como si fuera una bicha los podéis hacer más grandes o más pequeños esto ya también os lo dejo a vuestra elección yo siempre os doy la idea vale porque esto es un postrecito que se hace rapidísimo para la hora del cafecito entonces yo siempre os doy la idea igual que la mermelada la mermelada podéis poner la que más os guste lo que pasa que la de naranja con chocolate pues tiene su toquecillo vale si ponéis una mermelada oscura pues el lacito también os va a quedar más oscuro porque cuando se horne se va a quedar un poquito más oscuro pero eso no pasa nada vale tenemos que tener una bandeja de horno por aquí con papel ya sabéis que a mí es que esté como se quema no me gusta ponerlo y vamos a ir retorciendo y poniéndolo aquí al otro lado entonces cogemos las tiras y hacemos dos retorce mientos ahí y lo ponemos ahí hacemos uno y dos y vamos a ir poniéndolos ahí todos el horno ya os digo es que a mí el hojaldre me gusta cocerlo en horno fuerte hay gente que a lo mejor lo quiere hacer a 180 grados no pasa nada cada persona somos un mundo vale pero yo sí que me gusta a 180 grados calor arriba abajo sin ventilador y ya veréis que nos van a quedar unos lazitos buenísimos ahora ya me faltan tres que los voy a poner por aquí pero es que esto se hace tan rápido y para la hora del café como yo digo queda tan requete bien que es una locura como yo os digo no poder no hacerlos vale mira este es el último ya os digo yo he hecho nada más una masa tenéis que perdonar los ruidos pero ya sabéis que por aquí donde yo estoy tengo la tienda pasan muchos coches y es lo que pasa mirad ya los tenemos ahí pues ahora con un poquito de leche los vamos a pintar un poquito la leche no es ni para que coja color ni nada sino la leche es para que coja el azúcar ahora cuando lo espolvoreamos con azúcar nuestro hojaldre no es para ni coja dorado ni nada entonces como es poquita cantidad para qué vamos a desperdiciar un huevo entonces hacemos así con un poquito de leche y espolvoreamos un poquito de azúcar para que coja como yo digo colorcito que mirad la tengo por aquí hacemos así eso sí bien de azúcar que el hojaldre ya sabéis que si tiene bastante azúcar pues se queda más rico venga y así vamos a terminar con todos ya los tenemos pintaditos ya los tenemos con azúcar nos los llevamos al horno horno fuerte ya os digo más o menos hasta que los veamos que están doraditos pero unos 15 minutos seguro que seguro mirad ya los tengo fuera los he puesto en otro papelito para que se enfríen y está en la bandeja suelta un poquito de mermelada por eso se carameliza vale pero no pasa nada esta mermeladita está buenísima bueno vamos a dejarla que se enfríe por eso lo he puesto en otro sitio y ahora derretiremos el chocolate por aquí tengo chocolate que lo vamos a derretir en 30 a 30 segundos en el microondas ya tenemos el chocolate derretido mirad le he puesto un poquito de mantequilla para que brille y ya lo tenemos ahí y ahora pues lo que haríamos es ir mojando la puntita de nuestro lazo y ponemos la puntita también y expulsamos y lo vamos a ir dejando ahí en el mismo papel entonces la puntita repulsamos repulsamos para que caigan los excesos más que otra cosa ahí veis y ya lo tenemos y vamos a ir mojando pues así todos ya os digo con naranja la mermelada de naranja le da su puntito y está divino ya os digo que para mí es la que más la mermelada que más me gusta voy a darle la vuelta así que lo voy a tener yo también y más fácil expulsamos pero que esto yo creo que todo el mundo más o menos ahí y lo tenemos y tendríamos que dejarlos hasta que el chocolate se ponga un poquito consistente un poquito durito pero mirar qué cosa para la hora del café más rica tenemos mira ya los tenemos todos pasados con chocolate y vamos a dejarlos pues que el chocolate endurezca un poquito y veis y el chorizo vale unos minutitos y ya veréis luego los ponemos en una bandejita de presentación vale bueno mirad y así pues quedaría nuestros lacitos palitos como queráis llamarlos bueno queridos amigos ya veis que es una receta muy fácil que todo el mundo sabe hacerlo podéis hacerlo con los niños y vais a quedar como yo digo maravillado porque es una cosita muy rica para la hora del cafecito ya os digo la naranja en mi caso yo la he puesto amarga pero eso ya os lo dejo a elección vuestra porque el contraste de la naranja con el chocolate es un bocado exquisito ya tenéis una vídeo receta más así que me despido de todos ustedes como siempre con millones de besos que os quiero una jarta hasta la próxima vídeo receta chao 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 chao